Ahora vamos a elaborar un ejemplo más robusto para seguir abarcando más temas de Vue. Y lo que vamos a hacer es un mantenimiento de empleados, pero esta vez va a ser un poco más avanzado. Va a tener más propiedades básicamente. Y vamos a ver varios conceptos. En primer lugar, necesito crear un formulario para agregar los empleados. ¿De acuerdo? Y vamos a considerar varios campos. Bien, me he creado un pequeño formulario que si vemos en la web, tiene nombre, la página web de nuestro participante o nuestro empleado, su sueldo actual que va a ganar y el botón agregar. Que se entiende la idea, ¿no? Conforme escribamos registros, iremos agregando registros a la tabla o a la grilla. Y lo primero que vamos a ver es que necesitamos un par de cosas. Uno, necesitamos anidar o bindiar, relacionar este pequeño formulario a un modelo para que sea accesible. Y lo que yo hago es crear una propiedad que va a representar a mi formulario. Y dentro de dicha propiedad comienzo con las propiedades. La primera sería name. Vamos a dejarlo de esta manera. La segunda sería web. La segunda sería salary, un cero. Y la tercera no existe. Porque el botón no va a ser un modelo, va a ser un evento. Es decir, un clic. Cuando hagamos clic, algo sucederá. Y ahora, ¿cómo relaciono para que estos controles automáticamente se relacionen a estas propiedades? Simplemente un b-model. Como vuelvo a decir, a mí me gusta agregar la sintaxis view. Al comienzo, de esta manera es más sencillo. New entry y voy navegando. Tú vas a pertenecer a esta propiedad. Tú vas a pertenecer a esta propiedad. Y tú vas a pertenecer a esta propiedad. Hay una propiedad adicional que me olvidé agregar. Y se va a llamar enable. Y le iremos por defecto que sea true. Ahora lo que me toca es agregar el evento. El evento que me permita anidar nuevos empleados a mi grilla. Pues, ¿qué haré? View tiene una directiva que se llama b-bind. Y en la cual podemos asignar, después de dos puntos, el evento que queremos. En este caso sería el clic, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieren, cualquier evento de Javascript pueden hacerlo acá. Chains, keyapp, keypress, keydown, mouseover, entre otros. Pero, a mí me gusta hacerlo de una manera abreviada. Con el arroba y de frente el evento. Esta es una forma más rápida. Y tenemos que llamar a una función llamado add. Que en nuestro caso será un método. Y los métodos donde se declaran. Pues, view tiene reservada una propiedad llamada methods. Y acá cometí un error. El newmentry debo ponerlo dentro de data. Data es la propiedad reactiva. Ahora sí. Si lo pongo fuera, no lo va a reconocer. Bueno, una vez que tenemos methods, ya podemos declarar métodos. En este caso, syntaxis. Y comenzamos a declarar lo que hará la lógica de nuestro método. Y es bien simple. Le diremos que hago un push. El nuevo registro. Pero, aquí va a haber un pequeño problemita. Y vamos a ver por qué es un problemita. Ahorita lo van a ver. Después de esto, vamos a limpiar el objeto. Este es un concepto general en cualquier lenguaje. Limpiemos el objeto. Si tienes idea ya cuál es el problema. En buena hora. Estás en un nivel un poco más avanzado que tus compañeros. Ok. Después de agregar el elemento, hago una limpieza. Hasta ahí no hay nada en otro mundo. Y lo que ya habíamos visto. Vamos a hacer la iteración. Vamos a pintar todos estos valores. Ya teníamos la web. Ahora nos falta... Perdón. Ya teníamos el nombre. Y teníamos si está activo o no. Vamos a agregar la web. Y la web, a su vez, quiero que sea un elemento linkeable. Usaremos una etiqueta de hipervínculo. Ya está. Y acá hay otro concepto más. Si quiero vindear un atributo de HTML, tendría que hacer vbind y el atributo. Para poder imprimir la URL. ¿No es cierto? De esta manera ya puede imprimir la URL y podrá saber que debe llenar el atributo hrf con el enlace. Pero hay otra forma más corta. Retiramos esto. Y le decimos así, dos puntos. Y ahí queda. Nos faltaría una propiedad más para el salario. Y veamos cómo se comporta esto. Un pequeño cambio. Acá que no sea la URL. Si no sería... Porque si no va a salir muy largo. Luego, visitar... Visitar web. Así que diga eso. Y ahora sí comenzamos. Eduardo. HTTPS. Codoti.com. Y su suelda tal. Vamos a ponerle 5 mil dólares. Agrego. Y hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasó con los demás valores? ¿Por qué se regresó a cero? La web no está abriendo nada. Y el nombre se quedó. Se quedó en blanco. Lo que pasa es que el objeto es mutable. Realmente lo que hemos pasado ha sido este objeto. Y este objeto se encuentra dentro del array. Pero hace referencia a la instancia del new entry. Por lo tanto, lo que tú modifiques dentro del array del new entry pertenece al mismo objeto en la memoria. En la memoria de la computadora. Es decir, es lo mismo. Es solo una sola instancia. No importa que tú lo hayas puesto en otra variable. Al final es la misma instancia. Por ende, ¿qué debo hacer? La solución más rápida es esta. Creamos una nueva propiedad. Y comenzamos a trabajar de esta manera. Es como decir, es un nuevo objeto. Entonces, ese nuevo objeto ya no pertenece a esta instancia. Por lo tanto, podemos modificar sus valores. Y podemos modificar los valores de este sin que altere al otro nuevo que estamos creando. Y en resumen, con esto evitamos ese problema. Es decir, un repaso rápido. Yo le agregué la instancia del new entry. Pero no es que le haya agregado un nuevo objeto. Si no es el mismo. Y tú lo que cambies, le va a cambiar. A pesar de que esté en el array, lo está modificando. Tú lo modificas desde afuera y lo bindea. Porque es el mismo objeto en la memoria. En la memoria RAM, está en la misma posición. Y el objeto está ocupando el mismo lugar. Y a pesar de las propiedades que tú cambies, la va a cambiar. No importa donde tú le hayas asignado. Si lo has asignado en mil variables, va a cambiar para las mil variables. La mejor solución es crear una copia de ese objeto y agregarlo como uno nuevo. Dicho esto, y si no lo entendiste, pregúnta en el foro. Te puedo compartir un par de enlaces para que se aclare más. Porque es un tema en general en los lenguajes de programación. Nos vamos a nuestro proyecto y debería haberse solucionado. Comenzamos agregando. Y ahora sí, ya no hay ningún problema. Y ya tengo los registros. Adicionalmente, ahora vamos a hacer uso de la condicional como un pequeño repaso. Para mostrar un mensaje cuando no haya contenido. Y le diremos cuando la cantidad de registros dentro de items sea igual a cero. Imprimo mensaje. Debemos usar el call spam para que sepa. Para que ocupe el ancho total de las celdas que hay o las columnas creadas. En este caso son 1, 2, 3, 4. Ya está. En caso de que no haya registros, obviamente el foro no va a hacer nada. Le voy a dar formato. Y se refrescó la página y ya no se han encontrado registros. Ni bien agregue uno, se desaparece ese mensaje. Ahora, como estamos trabajando con el monto, vamos a ver otro concepto más de Vue. Los filtros. Los filtros nos permiten enriquecer nuestras impresiones. Es decir, lo que imprimimos entre las llaves. Podemos darle una decoración. Una personalización. Lo que querramos. En mi caso, ¿qué voy a hacer? A los decimales le voy a agregar un formato de moneda. Y por eso podemos hacer uso de propiedades de JavaScript. No hace falta crear la lógica. Ya lo tiene JavaScript. Se llama toLocalString. ToLocalString, me parece. Vamos a ver. Declaramos la propiedad. Y declaramos el filtro personalizado como una función. Y acá hacemos la lógica. El filtro va a recibir una propiedad que va a ser el valor que estamos filtrando. Y hagamos el uso de LocaleString. De acuerdo. Y ahí está. Esta es una extensión de JavaScript que lo que hace es dar formato y usa la cultura. En este caso yo voy a usar la cultura americana que sería en ahí está United States y le diré que el estilo a dar es de Currency para que trabaje con monedas y le agrega automáticamente el dólar americano. Y que Currency usamos? El americano. Finalmente le diremos un return y ya está. Y nuestro estilo y perdón y nuestro y nuestro filtro va a recibir el valor que queremos filtrar y va a entrar ejecución en todo este formato. Por defecto como se imprime el salario tal como le escribimos. Pero yo no quiero que se vea así. Quiero que se vea más bonito con el dólar. Buscamos nuestra propiedad y escribimos aquí un tag y le diremos Currency es uno o dos creo que son vamos a revisar si es con con un palito con una barrita no sé cuál será el nombre técnico de este pero vamos a decirle palito y ya está y vamos a hacer una pequeña prueba y veamos cómo se comporta escribo cualquier cosa y aquí le agrego 45 y no hizo nada no hizo nada porque hagamos un debug como estamos con la instancia de view en modo desarrollo podemos trabajar y hacer debug comenzamos aquí y veamos qué pasa ya y lo que pasa es que este valor está llegando como una cadena y el local string el local to locate string perdón el local string lo que está pasando es que no lo está reconociendo ya hagamos un un pequeño cast y cuando agregamos al al array le diremos parse parse float y con eso se debería agregar y entonces ya lo va a registrar como si fuera un un entero no un entero no perdón como un decimal en realidad como un float pero eso es otro tema ya comenzamos a agregar y ahora sí vieron cómo usar los filtros bueno y para finalizar esta lección hagamos algo más que en vez de mostrar la palabra activo desactivo que sea un botón y que cuando le haga clic cambie si está activo le hago clic que pase desactivado si está desactivado le hago clic pase activo venimos a la parte donde está dicha palabra y vamos a declarar aquí un evento clic y que va a ser este shame status ok dentro del botón vamos a hacer esta jugada le diremos que si está activo quiero que imprimas activo si no inactivo y adicionalmente vamos a jugar con las clases del botón vamos a agregarle una clase adicional para que cambie de color el botón y esto lo hacemos en vez de hacer vbind dos puntos class de frente el atributo que queremos modificar y según la documentación de view podemos modificar una clase y agregar una clase personalizada mediante un json y acá podemos aclarar has text danger cuando el item esté deshabilitado y podemos declarar otra propiedad ax text primary cuando el item esté habilitado ¿se entiende la lógica o no? mediante la declaración de las propiedades y en base a la condición que se le especifique en este caso si es verdadero o falso usará la propiedad el nombre de propiedad como clase así de simple vamos a ponerlo más bonito un poco indentado y ahí tenemos el código vamos a ver si funciona esto ok yo acá me he confundido no es has text primary es is danger o is primary es un botón y las propiedades de bulma son así ya hasta ahora está bien vamos a bajarle un poco el tamaño al botón y que ocupe todo el espacio no importa que ustedes declaren dos propiedades pueden tener acá separado para definir en este caso las clases bases como yo estoy haciendo y las de aquí son las calculadas por view o agregadas por view estas serán agregadas en tiempo de ejecución en función a la lógica que especificamos así que no hay problema es decir que las va a agregar al final bueno ya hasta ahí ya está bonito solamente que no declara el botón para cambiar este para cambiar para que cambie el valor del enabled vamos a hacerlo rápido como se llama el evento chain status vamos a la sección de eventos y creamos el valor y le vamos a pasar un parámetro en este caso va a ser el registro con el que estamos trabajando y haremos un cambio muy simple y me tiene harto los anuncios de windows bueno bueno la propiedad se llama enable entonces vamos a invertir su valor si esto es true cámbialo ya está si esto viene true lo cambiará a falso si esto viene falso falso y falso queda true y tal como teníamos el problema al comienzo de cuando no pasamos esto como un nuevo objeto en este caso si me interesa al pasarlo al método dicha propiedad va a modificar el objeto que se encuentra en este array para que se entiende creo que hay que ver la ejecución regresamos al chain status y vamos a pasar el item y al modificar este objeto automáticamente lo está modificando dentro de la propiedad items y no va a pasar nada veamos si esto funciona miren ya está funcionando ¿no? bonito vamos a agregar más registros pero antes de agregar vamos a hacer una pequeña jugadita más ya que estamos aquí vamos a hacer otra forma de agregar las clases que yo la suelo usar bastante y le diré enable así de simple concatenando hashtags si está habilitado no muestres nada si no estás habilitado hashtags gray es un gris como que resalte ¿no? que está en gris y se apagó y de esta manera el texto de esta celda cambiará cambiará el color veamos como se visualiza ya no se ve mucho no se ve mucho el cambio porque es muy tenue vamos a decir mejor dicho es muy fuerte se parece al negro vamos a ponerle gray light que es un gris más más suave y ahí si se va a dar cuenta de la diferencia ahora si ahí si se nota ¿no? miren como los nombres se apagan si le vuelvo a dar click se prenden bien eso sería